Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a recrear un maquillaje. Voy a intentar que yo, que no sea muy largo, pero no voy a conseguir que dure menos de 20 minutos. O sea, yo ya voy preparando. El vídeo va sobre el maquillaje que está ahora, el tipo de maquillaje o el estilo de maquillaje o el look en concreto, mejor dicho, Marina, que no te sabes explicar, que está ahora muy en tendencia, que se está haciendo muy viral y que yo no paro de ver, bueno, no paro de ver, no lo he visto a tres personas, ¿vale? Solo he visto a tres personas y no deja de ser, bueno, pues el ahumado café con leche en tonos marrones, cálidos marroncitos, de toda la vida. O sea, es ese tipo ahumado, discretito, en tonos muy suavecitos, entre marrones, café con leche. Las que me seguís hace tiempo y alumnas de la academia, ya sabéis lo que me gusta a mí, un café con leche, un tono café con leche, que él va siempre y me dice, pero el café con leche, ¿cómo te gusta a ti? Y más claro, medio o más oscuro, porque claro, dependiendo de cómo te guste el café, tú puedes identificar una sombra tipo café con leche. Bueno, pues, en fin, el tema está en que yo voy a crear esa versión de ese maquillaje viral, que se está haciendo viral, pero en piel madura. ¿Por qué? Porque todo lo que veo es en pieles jóvenes. Nos tienen olvidadas porque cuando sale, por ejemplo, algún producto nuevo, la marca se lo manda siempre a chicas muy jovencitas. Lo primero que voy a hacer es aplicar el tónico. Bueno, yo no sé hablar de estos productos, son maravillosos, ¿no? Lo siguiente. Voy a preparar la piel a conciencia en base a los productos que yo voy a usar, ¿vale? Entonces, como voy a usar una base de maquillaje de acabado mate natural, yo con esta base en concreto tengo que preparar bien la piel. Este tónico de Cloud Beauty me encanta. Cloud Beauty no solamente tiene el serum night, que es mi favorito, no solo tiene el serum dalbrónico 800, que también es una maravilla de producto, también tiene su crema limpiadora y el tónico facial. Bueno, esto huele a gloria bendita, hay que agitarlo bien, es como si fuera como una lechecita muy, muy, muy ligera y esto hidrata muchísimo, muchísimo. Pero es que lo que más me gusta de todo esto es que es el precio. El precio de estos limpiadores, el pack, creo que ronda entre unos 26-29 euros, a mí eso me parece, a 15 euros cada uno, y tiene 250 mililitros. Me parece maravilloso. A continuación ya me voy a poner el Snail Bee. Essence de Benton, que me gusta muchísimo, lo tengo más disponible en Min Cosmetics. Así. Así, venga, preparación toda de seguida. Venga, chicas, contorno de ojos AHC, que este le cogí en Stilvana, me encanta este contorno de ojos, es una pasada, es una maravilla. Este es el Premier, tengo el negro que me lo regaló mi Carmen de Málaga. Lo tengo arriba porque es el que me pongo de noche. Ese es mi contorno de ojos de noche. Es que esto es una crema bendita, también. Porque es que, vamos, nutre y me deja la ojera. A mí este contorno de ojos en textura me recuerda muchísimo al Benefiance de She Shadeo que yo usé durante tantísimo tiempo. Pues a ese. Bien, y ahora ya el protector solar. Voy a esperar un poquito, de paso a paso. Me he puesto todavía el... Ahí, hasta que no... Hasta que no note yo que la pegajosidad es como que muy poquito, ya no pongo el protector solar. Una vez que ya he absorbido el producto, o casi todo el producto, voy a poner el protector solar, ¿vale? Creme hidratante, me la salto. Y pongo el protector solar. Así la rutina se hace más corta. Bueno, chicas. No sé si cuando yo suba este maquillaje yo ya estaré de vacaciones. No lo sé. Yo os lo diré por aquí. Que me voy el lunes 24 de vacaciones. Vale, voy a aplicar una prebase porque os voy a contar. Yo os voy a contar varios trucos en este look. Así que estad pendientes, ¿vale? Voy a poner la crema con color con ácido hialurónico de Vegas Cosmetics que me gusta muchísimo. Lo distribuye Corpus Bermejo que es majísima. Y bueno, pues... Este producto se vende en dos tonos. Este es el 01. Y el 02 me parece que es más cálido. Al principio ocurre como... ¿Os acordáis la BB Cream de Missha? Cuando se llevaba... Que era un único color y es como que quedaba un poquito gris pero luego se acoplaba muy bien al tono de tu piel. Pues es de ese rollo, ¿vale? Bueno, como me deja un acabado mate natural me soporta muy bien el sudor y el calor resistente al agua. Bueno, resistente al agua no os podéis ni imaginar hasta cuánto. El otro día me la puse aquí me lavé las manos y es que se me quedaron las gotas dispersas. Fue, bueno... La verdad es que funciona muy bien en verano. Voy a poner este primer que me gusta muchísimo porque aporta un poquito más de hidratación. No tanto. Me preguntáis por la Hidra Pro Glow de Kiko. La Hidra Pro Glow de Kiko no deja de ser una crema hidratante que aporta luminosidad porque tiene una micropartícula iridescente. Pero no es un primer, no es una prebase, es una crema hidratante. O sea, es que te la puedes poner cada mañana para hidratar la piel y así de paso das un poquito de luminosidad, ¿vale? Sí que yo la usaba... Me acuerdo yo cuando se vendían en tubito rosa. A mí el formato que tiene ahora no me gusta. Por eso no la compro. Porque me resulta incómodo. Yo prefiero el formato del... Que era un tubo de... Era el tubito de plástico y el pan, ¿vale? Me gustaba mucho ese formato. No sé, me resultaba... Me ocupaba menos espacio. En fin. Pero no deja de ser una crema hidratante, ¿vale? Es una crema hidratante. Esto sí que es una prebase y lo pone que es... Perfecting Radiance. Es una base en serum iluminadora y perfeccionadora para el rostro. Es una base, base o prebase. Realmente, ¿por qué le llaman base? Porque es la base del fondo de piel, ¿vale? La base del fondo de piel va a determinar cómo va a ser ese fondo de piel. Más duradero, porque esto sí que hace que el maquillaje te dure por más tiempo, ¿vale? Si tiene luminosidad, el fondo de piel va a ser luminoso. Si la base es mate, el fondo de piel va a tener un resultado mate, ¿vale? Bueno, yo lo primero que voy a hacer antes de aplicar la base de maquillaje como tal, voy a crear un efecto bronceado y voy a usar dos productos. Esto os va a quedar un poco loca. Voy a usar una base de maquillaje de Dior. Esta es la Forever Skin Glow de Dior. El 7N, que es súper oscuro. Esta la he cogido yo de mis productos que tengo para trabajar y lo voy a mezclar con el iluminador de Lisa Eldridge que se llama Simless Skin, el Elevate Glow. Este es un iluminador que tiene Lisa Eldridge, que es una maquilladora de Londres. Y, bueno, esto lleva muchísimos aceititos. Es un iluminador maravillosísimo que te lo puedes poner antes de la base, mezclado con la base y después de la base, ¿vale? Entonces, yo voy a coger un poquito, voy a echar una mínima cantidad de este producto. ¿Veis? Esto es como si ahora hemos cogido un bronceador luminoso, ¿vale? Un bronceador luminoso que si lo vas cogiendo con una brochita, ¿vale? Vamos a coger y vamos a intentar que quede en la piel así, ¿vale? No deja de ser base de maquillaje. Entonces, voy a ir, porque me ha gustado mucho el estilo que ha hecho este chico, el maquillador que os he comentado. No ha usado base de maquillaje para... La verdad es que la niña tampoco lo necesitaba, ¿vale? No ha usado base de maquillaje, sino que ha usado un bronceador en crema y ha usado un corrector para unificar el tono de piel. Entonces, lo primero que ha hecho ha sido aplicar bronceador en el inicio. Esto es como si coges un bronceador fluido, ¿eh? O sea, es lo mismo, lo único que a mí me apetecía, pues enseñaros estos trucos. Pues imagínate que tienes una base de maquillaje que te queda súper oscura, que no le das nada de uso, pues no sé, esto te puede ayudar, ¿vale? Voy a ir dando en esta zona. Esto luego lo vamos a cubrir prácticamente todo con la base de maquillaje o con la crema con color, ¿vale? Yo he echado mucha cantidad. Yo voy cogiendo poquito a poco y voy dando a toquecitos que quede todo muy difuminado en el contorno ahí de la cara. Los cortes que estén muy difuminados. Cuando trabajamos con productos tan oscuros, los cortes muy difuminados. Voy a usar la base de maquillaje como tal. Bueno, la crema con color. A mí este producto me encanta. Y voy a ir del centro ahí hacia afuera. Y a toquecitos, ¿vale? Casi por encima de el bronceador. Así, fijaos. Yo como a toques, ahí, voy trabajando con la prunta de la brocha y voy como acariciando la piel para ir dejando el producto. Yo voy a ir aplicando el producto poco a poco. ¿Por qué? Porque este producto lo vas aplicando y se va secando. Entonces, no interesa que te lo repartas por toda la cara. No es el producto más idóneo para hacer eso. ¿Vale? Porque ya os digo que se va secando. Mirad. ¿Ves cómo se seca? Vale. Entonces, como se va secando, a mí no me interesa darlo todo de golpe. Sino que voy a ir aplicando poquito a poco. Lo mismo que en la mano. Yo he echado medio pan y voy a ir trabajando con medio pan. Y a mí es que esta base me gusta mucho cómo funciona porque se adhiere muy bien. Dejo un efecto terciopelo. Voy a hacer un zoom. Ahí. Mirad cómo queda. Y el efecto luminoso que me da la base de Kiko, ¿vale? Está ahí. Ese reflejito. También tengo que deciros que en cámara se ve ese reflejo más acentuado por los focos. ¿Vale? Al natural es más satinado. No se ve tan reflectante. Es más satinado. Quiero que veáis la realidad. Ahí. Mirad. ¿Veis? Le quito la luz al aro y aunque se ve muy oscuro porque no hay luz. Eva's Peach de WS Beauty. ¿Vale? Pero lo voy a mezclar con el tono Emily's. El Emily's es el tono digamos que es más oscuro pero que tampoco es oscuro. Os voy a enseñar los tonos. Fijaos. Este es el Eva's Peach que es un poco más asalmonado y este es el Emily's que es un poquito más oliva. ¿Vale? Estos dos pues voy a ir poniendo primero el Eva's Peach en la parte interna a modo de precorrector a modo de precorrector y para conseguir luminosidad en esa zona. ¿Vale? Ahí. Y voy derritiéndolo con la yemita del dedo. Ahora voy a coger el Emily's y con el Emily's voy a ir terminando de igualar ahí hacia afuera. A mí me gusta utilizar varios tonos tanto de bases correctores. Ahí. Voy a aplicar un bronceador en polvo y en esta ocasión he escogido el de Bar Minerals el tono es el Faustan a mí súper bonito y a pesar de que ya he dado un poquito el contorno voy a ir dando con el polvo ahí para no potenciar pero sí resaltar un poquito más el tono bronceado que he tapado con la base siguiendo siguiendo la directriz que ha hecho este maquillador que os hablaba al principio voy a dar también aquí para que toque más bonito queda ya en el párpado en la mejilla y un poquito en el cuello siempre pusimos polvo bronceador o bronceador en crema igual usar en el cuello también vale de tonos naturales de MAC voy a coger este que no te caigas odio odio estas paletas de MAC porque sacar el insert de la paleta es un auténtico suplicio para poder sacar es un sincere vale el colorete este colorete está descatalogado pero como veis es un tono es que está descatalogado bueno pues voy a usar este que este no está descatalogado que es el gingerly vale gingerly gingerly es como una base entre melocotón amarronado muy muy no es muy oscuro aunque parezca aquí en el pan pero no tiene luego la base pues esa un poquito melocotón una brocha pluma voy a coger el colorete y voy a ir dando en esta zona que veis como va subiendo un poquito la mejillita y voy a ir aprovechando la base amarronada que tiene este colorete para seguir dando esa estructura bronceadita o así como un tono más subidito así y lo mismo en el otro lado iluminador voy a usar aprovechando que tengo el de Lisa Eldridge pues voy a usar el de Lisa Eldridge en pequeña cantidad es un nominador en crema rico en aceites y yo con esto con este tipo de así con este un pincelito de pelo sintético me preguntáis muchísimo por este pincel y es que llevo años usándolo es el S165 de Cosette que son de estos de mango púrpura es un mango púrpura y los tienen en Industrial Beauty creo que en Cool Beauty también en Luz Fantástico puede que también que lo tenga no lo sé voy a centrar la luminosidad en esta zona y si quiero bajar un poquito por aquí sería como esta zona vale así pero con un pincel de pelo largo vale y capeadito trabajando con la punta la flexibilidad es máxima y la presión es mínima juego un poquito con los aceites de iluminador para que me aporte un poquito de elasticidad para que me aporte un poquito de jugosidad visual veis ahí pero es súper controlado porque ya os digo que este iluminador es que es lleva aceites o sea se nota muchísimo que lleva aceititos vale me queda un poquito aquí me lo quiero poner porque no lo quiero tirar voy voy a poner un poquito aquí en el arco de la ceja otro poquito aquí un poquito aquí en la puntilla de la nariz que es muy sutil otro aquí por ir poniendo puntos de luz pero es una luz que como veis es muy sutil voy a empezar por aplicar una sombra en crema esta por ejemplo está también descatalogada porque yo lo siento mucho pero no tengo una sombra marrón así de este color no tengo una sombra marrón en estos momentos vale entonces me vais a disculpar tengo que usar esta pero una sombrita quiero cogerme en maquillalia de danesa merix creo que lo he pronunciado bien hay sombras en tubito de estas que son sombritas en tubito pues de esas sí que me quiero yo pillar un marroncito precisamente porque el groundwork de MAC está descatalogado pero bueno algunas de vosotras tendréis esta sombra en crema veis yo la voy a aplicar con esta brocha que es de pelo de Marta que es la 252 de MAC vale y cojo lo que es muy poquita cantidad para ir aplicando en el párpado así pues suavecito vale y voy trabajando con la punta del pincel voy creando una base sobre todo en el párpado móvil párpado móvil y aquí en la cuenca vale así cuando aplicamos sombras en crema esto es otra cosa que yo también enseño muchísimo en la academia enseño mucho a trabajar el tipo de producto para que quede bien integrado en la piel en la academia se aprende muchísimo y no es cara porque la verdad es que son dos meses y una semanita vale dos días a la semana todo virtual tienes los vídeos ahí para poder verlo y vale 49,90 ¿no? 49,90 o 49,99 ya no me acuerdo pero bueno redondeando 50 eurillos como aplicar una sombra en crema y luego difuminar bien los cortes para que ahora cuando apliques la sombra en polvo no se te quede atrancada voy a coger esta paletita de Bissart vale que es esta la Minset Minset Etendu que me encanta os la enseñé hace mucho y que sombras utilizar de esta paleta que tiene una base melocotón porque realmente estos son tonos melocotones todas las bases de estas sombras en una base melocotón pues por ejemplo este que es un café con leche este es un café con leche un poquito más oscuro y este es un tono expreso vale pues estas tres sombras van a formar parte de nuestro look y estas tres sombras las tenemos en infinidades de paletas neutros la de Saigura tiene Corazona por Lily Vimex me parece que lo digo bien también lo tiene en fin que la tenemos en muchísimos sitios voy a coger el café con leche hoy quería yo estrenar esta paletita me parece súper bonita y voy a ir aplicándola con un pincelito de difuminar de estos redonditos así de esta manera aplicándola como un velo de color vale lo suyo de este look es ir creando un ahumado entonces vamos a ir trabajando poquito a poquito puede ser desde el look más sencillo hasta el look más complicado y más trabajado este ahumado en late se puede convertir en un look súper trabajoso dependiendo de cómo lo quieras ir enfocando entonces al ser un ahumado voy a ir creando la transición siempre llevándolo hacia las 100 porque en piel madura tenemos que ir llevando todo hacia las 100 si tenemos un párpado un capotado vamos a ir trabajando también el párpado el párpado el párpado no el párpado inferior con qué pincel con uno de los que a mí me gusta mucho el de José López que es muy suave este 07 lo tenéis el de la línea lux 07 lo tenéis en un vídeo que os subí que os hice de pincelería pinceles de precisión sombra que vaya poniendo arriba sombra que voy a ir poniendo abajo si tienes si no tienes el párpado un capotado el párpado de abajo si quieres lo dejas libre que yo por ejemplo lo dejaría libre y si tienes el párpado un capotado trabaja el párpado inferior con este mismo pincel voy a ir cogiendo el café con leche medio este recordáis este que ya es como ligeramente camel y con este voy a ir creando ya la estructura ahí he hecho la cabeza hacia atrás y voy a ir marcando la cuenca y voy a ir poniéndolo también un poquito en el párpado móvil así y voy a ir rasgando sigo rasgando el look pero os fijáis que al utilizar este este pincelito es como que voy suavizando muchísimo no 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 me va quedando las sombras tan intensas y voy a ir dando un poquito en esta zona vale y ahora con este pincelito con este pincelito no con este pincel no voy a coger un pincel a mí este es otro pincel que me gusta mucho de José López que es el JL530 ya voy a coger el marrón más oscuro vale marrón más oscuro descargo y voy a ir marcando el ras de las pestañas como todo ahumado poniendo la intensidad a ras de pestañas pero en vez de negro en tonos marrones y voy a ir siempre subiéndolo hacia arriba porque en párpado maduro no debemos de dejar de tener la intensidad en esta zona que esa es la diferencia de un párpado que no es tan maduro a uno que si lo es en el momento que tenemos todos estos pliegues aquí pues quizás un ahumado redondo no es lo que más nos favorezca así bien subiendo hacia arriba creo que se va viendo bien y ya en este punto sí que puedo coger otro tipo de pincel pues eso los típicos pinceles de punta de punta redondita este es otro de la línea es que yo los pinceles de José López son los que más uso para los uso ya para trabajar los uso para mí porque es que son súper suaves muy muy bien cortaditos mira que los uso los lavo y todo y es verdad que que muy bien y aquí ya con este pincelito voy a ir marcando el sesgadito arriba y abajo pero con este oscuro abajo me voy a quedar aquí en esta zona en el punto de conexión no voy a barrer hacia adentro me quedo aquí vale y tiro hacia afuera para ir rasgando un poquito la mirada vale es como si cojo yo voy cogiendo fijar lo que yo voy cogiendo yo voy cogiendo así vale o sea perdón a puntero así es como yo voy cogiendo la sombrita yo estiro un poco el ojito aquí sí que tengo que no es sujetar el párpado es estirar un pelín y tirar hacia arriba tampoco demasiado vale rasgándolo pero no hacia arriba sino hacia afuera es decir hacia en forma horizontal yo primero he dado una base de waterproof ahí y ahora la segunda máscara que uso es la de Saigo vale y siempre también hacia afuera así con esta técnica lo que hago es dar como más volumen a la pestaña y en la parte inferior solamente voy a maquillar donde más intensidad tengo yo con la máscara de pestaños lo que hago es favorecer la intensidad que yo he dado en el ojo si con sombras doy intensidad en la parte final para rasgar con la máscara de pestaños con la con la máscara de pestaños me sale decir máscara de pestaños con la máscara de pestañas lo que hago es digamos que enfatizar pronunciar si pronunciar ese sesgadito voy a hacerme el otro ojo y vuelvo estoy atravesando esa época en la que mudo pelo es decir me están creciendo nuevas pestañas y se me nota que van por donde ya quieren no se las puede dominar bueno y ahora ya en los labios sí que tengo dos tonos que os voy a presentar tengo dos labiales de MAC que a mí me gustan mucho bueno tengo muchos más labiales de este tipo de así en tonos en tonos cafecito pero hay dos temas que me gustan mucho que es el taupe y el cream your coffee taupe es el primero y el cream your coffee es el segundo y taupe es un poquito más marrón y el cream your coffee es un tono más labio de manera que taupe quedaría así es un look monocromático realmente va todo en el mismo color y el cream your coffee tiene un tono veis más más labio hay dos opciones que os doy completamente diferentes vamos completamente diferentes tampoco es que haya mucha diferencia entre sí pero ahí lo tenéis y bueno perfilamos un poco si os gusta hay un poquito con este es el perfilador de mercadona el número 6 el de canela sería ya el resultado final alejo un poquito el zoom de la cámara este sería el resultado final del look late y así es como quedaría un maquillaje que se ha hecho viral un maquillaje que bueno pues como todo vuelve este es el típico ahumado en tonos marrones ahumados discretos ahumados que dependiendo de la intensidad que tú le des al final del ojo lo vas a rasgar más o menos puede ser un maquillaje más digamos sexy o un maquillaje más natural puede ser un ahumado discretito para todos los días o puede ser un ahumado un poquito más potenciado a mí me gusta potenciar a ras del ojo para porque bueno en un párpado maduro siempre que potenciemos un poquito rasgando el ojito va a hacer el ojo más atractivo mucho más vivo le va a dar mucha viveza al ojo y bueno pues en piel en piel madura va a agradecerlo lo va a agradecer porque no os penséis que en pieles maduras lo que favorece es lo sutil el que apenas se note que esté maquillada todo viene bien vale es un maquillaje sí un maquillaje sutiles y que no parezca que estés maquillada por supuesto es que queda súper natural muy fresco muy ligero pero maquillajes así de este estilo que tú marques aviva muchísimo la mirada aviva mucho el ojo y rejuvenece la verdad creedme que esto es así y bueno pues nada más aquí sería ya digamos que este sería el maquillaje final que espero que os haya gustado espero que no se haya hecho muy largo no veo el tiempo que llevamos de grabación pero bueno he querido compartir muchas cosas en este paso a paso y nada más nos vemos en un siguiente vídeo chao chao